Hace más de 20 años, ARENA se comprometió con el pueblo salvadoreño a lograr la paz. Y con el liderazgo del presidente Alfredo Cristiani, el gran anhelo de la paz fue una realidad. Dos décadas después, los salvadoreños tenemos otros desafíos que parecen imposibles de resolver. Una vez más con ARENA, vamos a triunfar sobre los problemas y juntos saldremos adelante. Somos gente de trabajo a tu servicio.